¡Suscríbete al canal! A ver, no sé spoiler porque al final es muy raro que no os hayáis enterado de esto. Ya sabéis que el día 19, el martes que viene, van a coger y van a anunciar ya a las 6 de la tarde la nueva expansión. Dependiendo de qué salga en este vídeo que van a sacar, porque ya sabéis que últimamente lo que hacen es sacar vídeos en YouTube con una preedición y demás que no sea un directo, sino que ya directamente te enseñan cosillas, charlan y demás como pasó con el parche del 9.2 de Cered Morty, la nueva Raid, etc. en el que nos mostrarán el anuncio de la expansión y sobre todo es muy importante ver qué nos van a traer en este vídeo porque si te enseñan un contenido ya bastante avanzado, bastante desarrollado, significaría que la expansión es inminente y es bastante probable que salga este año 2022. Si nos enseñan poquita cosa como pasó con el 9.1, no sé si os acordáis que también sacaron un vídeo en el que nos decían más o menos de qué iba a ir el parche y nos enseñaron apenas unas imágenes, no había vídeos de gameplay, no había absolutamente nada, solamente había fotos y encima fotos un poquito en plan de modelos o fanarts, bueno fanarts más bien artes de estas zonas como por ejemplo Tazabes, que daba a entender que no tenían absolutamente nada desarrollado y de hecho ese parche tardó mucho en salir lo que dio la razón a estas especulaciones o estas ideas que dio este anuncio. Entonces bueno, es muy importante esperar a ver qué es lo que nos van a enseñar en este vídeo. Ya os digo que si enseñan ya directamente zonas nuevas, la clase nueva, que yo espero que haya clase nueva y también sacan cosas a lo mejor de qué va a ir incluso la primera raid, es muy probable que el parche, la expansión salga este mismo año. Si en este vídeo, en este anuncio apenas enseñan cosas, solo enseñan modelos, dicen de qué va a ir, pero no hay mucho gameplay, no te enseñan muchas escenas, vídeos dentro del juego, es porque no están tan avanzados como a lo mejor deberían ir y es posible que la salida de la expansión se vaya incluso para el 2023. Pero bueno, eso aún no ha llegado, así que ya lo veremos cuando llegue. Este vídeo lo voy a dedicar en hablar un poquito en las cosas que yo, como jugadora, metería en el juego. Gracias a que Mike y Barra están muy metidos ahora en el tema, se nota mucho que la experiencia o las vivencias de alguien que sí juega al juego están viéndose luego en el juego. No es muy importante que una persona que juega a World of Warcraft sea también una persona que tiene que decidir los cambios de este juego. Porque tú hay muchas veces que hasta que no juegas y pruebas lo que está pasando, no eres consciente de si algo está funcionando o no. De hecho, durante muchos años, cuando Blizzard anunciaba algún cambio, nerfeo, modificación, decíamos, pero jugáis a vuestro juego porque no tenía sentido las modificaciones, nerfeos y cosas que hacían. En cambio, desde que este señor ha cogido el volante, ha cogido las riendas de la empresa, se nota mucho que él juega al juego y no a cualquier tipo de contenido, sino que hace absolutamente todos los contenidos y que le gusta todo. Y se nota mucho porque los cambios importantes que hacen falta lo suelen meter inmediatamente e incluso las modificaciones de cosas que no funcionan no tardan en un parche entero en sacarlas o modificarlas, sino que los cambios suelen ser, pues están siendo inminentes. Así que bueno, voy a empezar hablando de qué es lo que yo creo que debería traerse en el 10.0. Voy a decir más o menos las cosillas y más o menos diciendo, especificando a qué me refiero con cada una de las cosas. Bueno, como siempre tendremos que levear en la expansión, yo supongo que serán 10 niveles debido al nerfeo de nivel que sufrimos en Shadowlands, que era el nivel máximo de 60. Yo entiendo que volveremos a retomar el camino que se llevó a cabo desde Classic, TBC, Lich King, etc. Lo que significa que en esta siguiente expansión subiremos a nivel 70, como paso de Classic a Burning, que serán 10 niveles. Sobre las zonas nuevas y el tema del leveo, yo también creo, espero que haya zonas completamente nuevas. Hay muchísimo territorio en Azeroth que aún no se ha explorado y creo que es bastante necesario tener zonas nuevas que descubrir, tener nuevas zonas que explorar y no reutilizar zonas antiguas. Yo no soy partidaria de utilizar zonas que se usaron en su momento, como por ejemplo pasó con Uldu y pasó con Valle de la Fraterna cuando salió el parche de Nialoza. Yo soy más partidaria de que haya zonas nuevas, con un lore nuevo y con un territorio nuevo, ya que el reciclaje no me parece mal, sobre todo si tienes que ir a la zona para hacer una cadena de misiones específica o para hablar con algún NPC específico o para incluso conseguir alguna cosa específica. Pero coger directamente zonas nuevas, poner que ha pasado cualquier cosa y cambiar la estética y ir a que esté a Easy Dormi para coger y viajar a la antigua y demás, eso no me gusta. Eso es una cosa que prefiero que me hagas una zona nueva y que cuando yo vaya a la zona antigua esté como se quedó por lo que pasó anteriormente y no tengan que ir a Easy Dormi a decirle llévame al pasado, llévame al presente. A mí eso no me gusta mucho, yo prefiero coger y que las cosas ya se mantengan con lo que ha sucedido y demás. Si por ejemplo me sacas una zona nueva, pues ya no tienes que hacer eso en zonas antiguas. Sobre el tema de los vuelos, hay mucha gente que está ya diciendo ¿A qué vuelos vais a unir cuando salga la expansión y demás? Yo ya he dicho abiertamente que espero que el tema de los vuelos no sea algo como ha pasado con las Curias, algo con unos poderes prestados en el que tú tienes que pertenecer a uno sí o sí. Debido a que eso sea lo que mejor funciona con tu clase y especialización. Es una cosa que nos ha dado mucho dolor de cabeza en Sadolans y yo creo que ha sido de hecho algo bastante negativo. Que tú no puedas pertenecer a una Curia porque esa Curia te guste, porque esa Curia a lo mejor el rol de la Curia o la estética te mole o la historia. Que tengas que pertenecer a una Curia exclusivamente porque esa Curia es la que mejor simeaba con tu personaje y demás. Eso yo creo que ha sido un error, pero el error más importante fue que no te podías cambiar de Curia a placer, eso se introdujo más adelante. Esto también dio muchísimos dolores de cabeza y dio muchos problemas. Entonces yo creo que si me vas a poner poderes prestados, que al final es una cosa que es que a mí no me gusta, yo prefiero que las clases peguen con sus cosas, con sus habilidades de clase y que no dependa todo su daño de habilidades que en la expansión que viene no van a tener, ¿vale? Yo prefiero que sea el personaje el que pega, pero bueno, en el caso de que sean así, espero que pongan la opción de poderse cambiar de vuelo a placer para poder coger y poder, según el contenido que hagas, cogerte un poder prestado u otro. De todas maneras, esto es una cosa que no me mola demasiado porque a mí ya me gusta bastante más la historia, me gusta más el lore y si yo, por ejemplo, quiero entrar en el vuelo rojo, pues yo ya a lo mejor me quiero quedar con ese personaje en el vuelo rojo toda la expansión porque me gusta más el vuelo rojo. Entonces si yo, por ejemplo, quiero las recompensas de estética o logros del vuelo, yo que sé, del vuelo azul, pues me hago otro personaje y en ese personaje lo subo en el vuelo azul. También creo que es muy importante que haya campañas por cada uno de los vuelos y no simplemente una campaña lineal en el que a las 3, 4 o 5 semanas se acabe esta historia, sino que sean misiones más seguidas en el tiempo. Me explico, yo creo que hay una cosa típica de WoW cuando sale un parche o una expansión y es que el contenido o te lo sacan de golpe o te lo sacan a cuenta gotas, pero te lo sacan a cuenta gotas y en pocas semanas lo tienes ya finiquitado, finalizado. Yo creo que el tema del lore, de las misiones, debería ser poquito a poco, que se vea desbloqueando, pero que sea algo más duradero en el tiempo, que por ejemplo estés incluso entre 3 y 4 meses haciendo misiones que se vayan desbloqueando semanalmente. Pero cuidado, estas misiones no tienen por qué ser misiones obligatorias para optimizar vuestro personaje. Pueden ser misiones que simplemente te den logro de haber hecho toda la campaña o misiones de haber cogido que te den luego reputación cuando la entregas o la moneda de esa expansión, etc. El caso es que el lore sea más continuo y constante, aunque haya semanas que a lo mejor la cadena sea un poquito más aburrida o que a lo mejor una semana salga una misión con el vuelo rojo, otra semana con el vuelo azul y lo vas cogiendo y lo vas desbloqueando con diferentes personajes, lo vas haciendo. Pero creo que es bastante importante el hecho de que el jugador sienta que hay contenido siempre para hacer. Obviamente si tú no haces este contenido la primera, segunda, tercera semana, pues cuando sale la cuarta puedes hacer todo lo de la anterior. Lo que quiero decir es que el contenido no debe salir ni todo de golpe y tampoco tiene que salir tan poquito contenido. Al final el lore de World of Warcraft es increíblemente infinito. O sea, hay muchísima historia, ya no solamente la historia que viene, la historia que está pasando. Estoy hablando sobre todo de la historia que pasó del pasado. Creo que hay mucho lore que dentro del propio juego no se cuenta y yo creo que podrían usar este recurso que yo estoy diciendo para contártelo más. Ahora que va a ir la expansión de dragones es una oportunidad excelente para recordar todo lo que pasó anteriormente con cada uno de los vuelos, los enemigos a los que se enfrentaron, los problemas que tuvieron e incluso lore más dentro para presentar a lo mejor personajes nuevos o historias románticas entre personajes. Realmente creo que es una cosa que le falta mucho al WoW. La pueden coger y pueden meter unas gestas en el que viajes al pasado y veas lo que pasó en el pasado, cosas que solamente se ven reflejadas en novelas para que el propio jugador pueda vivir eso que ya sucedió o lo que está por suceder. Creo que esto es bastante importante ya que el público de WoW es un público que ha crecido con el juego. O sea, nosotros cuando éramos más chicos jugábamos a juegos que hoy día no creo que jugáramos o los hemos dejado. Hay algunos que sí, pero en la mayoría de juegos que jugábamos con 15, 16 años actualmente no los jugamos. En cambio, mucha gente que sé que empezó con 15, 16, 20 años a jugar al WoW actualmente sigue jugando o sigue viendo la historia, sigue siguiéndola. Entonces creo que es bastante importante que Blizzard se dé cuenta de la importancia tan grande que tiene actualmente el lore y la historia del juego. Es algo que ha pesado muy negativamente sobre Shadowlands. Shadowlands, aunque es una expansión magníficamente excelente en lo que a jugabilidad se refiere, a lo que en farmeo se refiere y demás, el retraso de contenido entre un parche y otro, el recorte de un parche entero y sobre todo la mal gestión y la mala narración de la historia es lo que ha provocado que la expansión se haya convertido en un meme y no sea nada valorada. Eso es un problema debido a que parece ser que incluso los guionistas se contradicen entre ellos. En una cadena de emisiones te dicen una cosa, luego en una novela te dicen otra y luego en una cinemática de después te dicen otra cosa diferente. Eso es un problema de comunicación entre la gente que está trabajando en contarte la historia. Yo puedo entender que la empresa tenga sus problemas, sus más y sus menos, pero esto es una cosa que no puede pasar en una empresa que maneja tanto dinero como son ellos. Sin irme tanto por las ramas, simplemente deciros que a mí me gustaría mucho que pusiesen eso, campañas por cada uno de los vuelos, un lore que se vaya desbloqueando semanalmente y dure de entre dos a tres meses o incluso lo veas desbloqueando, subiendo reputaciones o lo que sea como pasó en Battle for Azeroth con la reputación de Zandalar. También deciros que hay un detalle muy interesante y es que, por ejemplo, si tú coges todas las cinemáticas de Battle for Azeroth y todas las cinemáticas de Shadowlands, la duración es más o menos equivalente. Sí que es verdad que Shadowlands hay un parche que tuvo menos, pero también es cierto que Shadowlands ha tenido cinemáticas por cada una de las cuatro curias, mientras que Battle for Azeroth solo tuvo cinemáticas si era esa alianza o era sorda. Entonces ahí como que Shadowlands norma que tenga más cinemáticas porque el tema de las curias ya simplemente dobla la posibilidad de cinemáticas y demás. Aún así, decir que Shadowlands solamente ha tenido una única exclusiva cinemática en CGI y es la del propio trailer de expansión. Ya que la CGI trailer que salió, que salía en las zonas, Maldraxxus, Underworld y tal, no lo cuento porque realmente no es una cinemática tipo de lore y tal como lo que tuvimos en Battle for Azeroth. Eso también creo que ha sido una dejadez importante que se ha visto muy reflejada en el descontento de la comunidad y creo que la siguiente expansión debería tener más cinemáticas de este estilo. Así, en estas misiones podrían meter contenido que solamente podrías leer en novelas o cosas del pasado para refrescar, aprovechando que está el vuelo de viajar en el tiempo, pues te pueden coger y te pueden meter que en esa propia campaña o en esas propias misiones de ese vuelo pues se dediquen a viajar al pasado y contarte cosas que pasaron. O sea, no sé, yo creo que historia para contar tienen, imaginación y contenido y material para hacer tienen de sobra. El caso es que, pues que lo hagan, ¿no? Sobre el tema de Méticas Plus y de la banda y demás, ya hemos visto que las Méticas Plus es algo que desde que salió en Legión ha ido mejorando, ha ido teniendo más y más éxito entre los jugadores y hay que coger y hay que retocar más este tipo de contenido. ¿Qué pasa con las Méticas Plus? Las Méticas Plus tienen varias carencias y varios fallos que provocan que pueda ser un contenido frustrante para hacer a ciertos jugadores. Hay gente que solamente se dedica a Méticas Plus y en este último parche, el 9.2, se han visto muy frustrados y han vivido que no se les invitaba a Méticas Plus porque no tenían el bonus de 2 o de 4 piezas del tier. Esto es muy frustrante, yo lo entiendo perfectamente, no lo he vivido porque he tenido suerte de raidear y conseguir el bonus de 4 muy rápido, pero sí que entiendo esta frustración por parte de los jugadores y la comparto. Entonces yo voy a traer aquí una posible solución que podría traer a este tipo de situaciones. Para empezar, tanto en Méticas Plus como en Raid el contenido o los objetos que caigan deberían ser exclusivos de funcionamiento en ese contenido. Esto es una cosa que ya ha existido anteriormente con las gemas de dominación del parche 9.1. El bonus de las gemas solamente funcionaba en Raid, mientras que las gemas individualmente sí que funcionaban en Méticas Plus. Aunque sí que yo creo que deberían sacar unos tiers específicos por cada uno de los tipos de juego, ya sea Méticas Plus o de Raid. Aunque luego el tier sea el mismo y la funcionalidad sea exactamente la misma, pero que si no has sacado el de Méticas Plus, no puedes usar los Méticas Plus y viceversa. Y así la obtención en Méticas Plus lo pueden poner con algún tipo de moneda para que lo compren en el intendente y puedan conseguirlo más a menudo o que pueda caerte haciendo Méticas Plus. Que aparte del loot normal, en esos cofres de Méticas te pueda caer también el tier. ¿Por qué? Porque básicamente hay gente que no reidea. Entonces la gente que reidea sí que es verdad que tiene. Pues a ver si reideas, pues obviamente te equipas antes. Realmente yo creo que el WoW ya no es eso, ya no es. Es mi equipo de Raid y Punto. Antiguamente en Leeds King tú hacías mazmorras para prepararte para ir a la raid y luego en raid conseguías el mejor equipo. El juego ha evolucionado mucho. Lo bueno que tiene WoW es que puedes dedicar tu tiempo al contenido que tú quieras. Si no te gusta reidear, ya no deberías estar obligado a hacerlo. A lo mejor para conseguir ciertas misiones o ver el contenido, tienes ahí el FR o incluso el normal mode para poder acceder a esto y verlo y disfrutarlo tranquilamente. Pero si no quieres acceder al contenido de Mítico porque no tienes tiempo, ganas o nivel, sí que te estaría bien que consigueses este equipo y estas bonificaciones de otra manera. En el caso de que tú cojas y lo consigas en Míticas Plus, porque se te da mejor hacer Míticas Plus, que este objeto obviamente esté también ligado y vinculado al nivel de Míticas que haces. Obviamente si haces Míticas 15, solamente no deberías tener el level de los que están tirando Mítico. Entonces a lo mejor que adapten el nivel de Míticas según la dificultad que se pueda considerar que tenga al E-Level que estos objetos se puedan upgradear o conseguir. Actualmente para tener todos los conduits a máximo de E-Level tienes que hacer todas las Míticas en 20. Pues que hiciesen esto con el E-Level. Que el E-Level de Mítico solamente lo pudieses obtener si haces Míticas 20 o algo así. Algo que sea un poquito más difícil de conseguir, ¿me explico? Entonces realmente si estos bonos solamente funcionan en el contenido que tú lo has obtenido, el tier de Míticas Plus en Míticas Plus y el de Rai en Rai, puede hacer que esto no provoque que los jugadores de Míticas Plus se sientan frustrados, porque como no raidean o tienen el tier y la gente no los invita. Sí que es cierto que han metido ahora la modalidad este del catalizador que te permite crear una pieza de tier, pero esperar dos meses desde la salida del parche, que es lo que hemos tenido que esperar para que salga esto, es demasiado tiempo para un jugador que no raidea para coger y para poder usarlo. Creo que es demasiado tiempo. Yo, por ejemplo, el catalizador no lo he esperado con ansias, porque como ya he dicho, tengo el bonus de 4 hace mucho tiempo, y de hecho algunas de esas piezas ya son de Mítico. Entonces realmente yo simplemente usaré el catalizador para conseguir estas piezas de Mítico que me faltan, y poco más. O sea que yo en dos meses voy full tier, y a lo mejor en dos meses y dos semanas voy ya bis de Mítico con el tier. Pero hay gente que desgraciadamente no tiene ni siquiera una pieza o dos piezas, e incluso capeando esos tres cofres de Míticas Plus no han tenido suerte y no les ha salido. Entonces puedo entender la frustración que puede desencadenar en un abandono del juego. Esto ya no es una frustración que tú coges y digas, es que estoy frustrado porque hago mi contenido de Míticas y demás y no me sale. Es que esta frustración puede provocar un aburrimiento de la persona y dejar el juego, debido a que no puede obtener este tier de ninguna otra manera. Si tienes que poner algo más de un farmeo adicional, o algo que realmente tú tengas que invertir más tiempo para conseguirlo, yo creo que la gente lo llevaría mejor, lo aceptaría más. Pero creo que es importante el tema de que el bonus de tier solamente funciona en el contenido en el que tú lo has conseguido. Habría que darle vueltas, pero creo que la idea de que el bonus solamente funcione en el contenido que estás haciendo puede ser importante. Al final podría pasar lo mismo. Si no tienes el tier, no te invitan a las Míticas, ¿no? Porque a lo mejor el bonus es el mismo y va un poquito por suerte. La suerte tiene que ser importante, pero no tanto. Yo creo que debe importar más el nivel de la persona como jugador y el tiempo que le eche al juego. Otra cosa que yo pondría en el tema de las Míticas Plus es el increíble número de abandonos que existen en las Míticas. Esto no debe pasar, esto debe ser realizado. Al final hay mucha gente que está perdiendo su tiempo y tú, por ejemplo, si llevas 20 minutos en una Mítica y de repente una persona se huipea una vez y a esa persona se le crece un cable y se pira, has perdido 20 minutos de tu tiempo y lo peor es que la Mítica no la puedes terminar. Yo creo que debería haber algún tipo de penalización bastante bestia para este tipo de jugadores. Porque creo que este es el gran problema, que la gente se va y no pasa absolutamente nada. No hay consecuencias negativas por el abandono de una llave. Si una persona abandona la llave debería ser penalizada con una restricción de raiderío o incluso un mensaje que se le quedase en su nombre cuando colease a llaves en el que ponga jugador no fiable. Es posible que abandone las llaves y que tú para coger y para quitarte esto tengas que hacer llaves para coger y quitarte como ese baneo, esa penalización. ¿Cómo haces esto? Porque a lo mejor la persona se cae o la persona se va porque la llave está ya fatal, es horrible y es un martirio. Es poner una votación. Poner una votación y que si 3 de los 5 jugadores votan que sí se deja la llave, si el jugador ya se va de la llave no pasa nada. No hay penalización. Debería existir esta penalización porque realmente frustra mucho. Por ejemplo, yo hace unos días fui a una Mítica, estábamos en una 18, hubo un pool que salió medio regular, no pasó nada, la llave se hacía de sobra igualmente. Y hubo una persona que se fue y 20 minutos en otro tiempo se fue al garete porque una persona decidió que eso ya no lo soportaba su cabecita. Entonces se marchó y esto no es una cosa que pase una vez, sino que pasa demasiado. Sobre todo en Míticas Bajas pasa mucho. En Míticas Altas es más diferente porque a lo mejor está haciendo una 23 y pasa un huipe y a lo mejor todos los que están ahí lo que quieren es timear la llave. Entonces pues ya es todo, bueno chavales, bien jugado y tal, qué pena, ha pasado tal y cual. Y se va todo el mundo pero porque la gente lo que quiere es timearla, no terminarla para capear ni nada. Entonces esta gente si pusiese su votación, en plan votamos, si tres dicen que sí, pues ya está, se acaba la llave, se termina la llave. Y si alguien se va porque sí, pues que esta persona, como ya digo, tenga una paralización, pues que pierda raiderío o que se le ponga algún tipo de iconito, que ponga jugador no fiable. Algo de eso para que la gente se piense dos veces y abandonar la llave o no. No quiero tocar mucho el tema de PvP porque realmente no lo consumo demasiado, pero sí que hay algún tipo de contenido que me gusta mucho y es el PvP de mundo. Cuando hay guerras de mundo. Esto que voy a decir ahora mismo seguramente no está compartido por muchos de vosotros, pero yo creo firmemente que el War Mode debería desaparecer. El tema del PvP y el War Mode OM debería estar activo en todo el mundo todo el tiempo. Me explico un poco. Por ejemplo, cuando tú coges y sales, imagínate que Cered Mortis, ¿vale? Vas a Cered Mortis y de repente se crea una batalla campal, pues que a lo mejor si hay una batalla campal en esa zona específicamente, tú puedas escoger luchar o no luchar. En vez de meter War Mode, tú o si te matan una vez o te matan dos veces y tú has escogido, te salga una opción de quieres luchar, no quieres luchar, pues que a lo mejor te salga una opción de no quieres luchar y que la gente durante un tiempo no te pueda pegar o que incluso esas personas que te cogen y te pegan se han penalizado de algún tipo de manera porque tú has escogido no luchar, pero obviamente al tú no luchar, si tú le pegas a alguien con eso puesto, a ti te penaliza, ¿vale? Es como... es el War Mode, pero no es el War Mode realmente, ¿sabes? O sea, yo creo que el tema del PvP de mundo es algo muy importante porque mola mucho, es muy divertido, entiendo que el lore no tenga mucho sentido y más si la alianza y la horda ahora van a hacer contenido juntos, pero yo no me lo he pasado tan bien como pegándome con la gente por el mundo, la verdad. Yo creo que es de lo más divertido que yo he hecho en este juego. Entonces realmente creo que ahí tienen que darle también una vuelta e intentar reducir ese lag que se provoca cuando hay muchísima gente en el mismo mapa, en la misma zona. Tienen que intentar fomentar más este tipo de contenido porque creo que es muy divertido y me da mucha pena que se esté quedando un poquito en el olvido, ¿no? Que se esté quedando un poquito atrás. Esto es una opinión mía porque creo que es un contenido muy chulo cuando se formaban esas guerras en las Gatar o en Druzbar y demás. Lo que pasa que a medida que entraban más y más players, al final el juego era insostenible y había mucho lag y el juego iba fatal. Obviamente si cogen y meten esto, tienen que arreglar ese problema. Voy a hablar un poquito ahora del housing y que yo creo que ya toca que en esta expansión sea la expansión en la que el housing por fin entre al juego. Realmente creo que es importantísimo que este tipo de contenido entre al juego ya que ya ahora es raro el BMO que sale que no tiene este tipo de contenido, ¿no? De juego. Realmente el housing en WoW es una cosa que se lleva pidiendo muchísimo, muchísimo tiempo. En Draenor tuvimos una especie de housing, pero eso no es housing ni es nada. Al final eran unas ciudadelas que la única diferencia que había real entre una y otra es si eras de la Horda o eras de la Alianza. O sea, al final era una mierda, ¿vale? O sea, dicho aquí claramente. Entonces realmente lo que hace falta es un housing real. Es un housing donde tú vayas, por ejemplo, a Ogrimar y tengas unas zonas, unas casas en concreto que tú puedas coger y puedas obtener. Pues por ejemplo, si no puedes, si no tienes reputación exaltado con Ogrimar, pues esa casa no la puedes coger y que las casas sean instanciadas. Tú cuando llegues allí, en el servidor en el que estás, ponga pues menganito, fulanito y menganito y tal, pues tienen esta casa. Algo que quieres entrar. Y la que tenga más puntos, pues sea la casa que aparece. Como pasa por ejemplo, creo que es en el New World, creo que el housing funciona de esta manera. Creo que el housing podría coger y podría traer de nuevo a la vida, renacer esos eventos de año. Como por ejemplo, son San Valentín, Halloween, Navidad y podrían traer muchísimos cosméticos nuevos. Porque yo por ejemplo, actualmente estos eventos salen y para mí es como, ¿hay algo nuevo? No, pues next. Las dos semanas que sale el evento me da exactamente igual porque no hay nada nuevo para mí, no hay nada nuevo que me interese. Entonces realmente creo que el housing podría traer de nuevo estos eventos a la vida. También podrían traer más cosas a la tienda. Creo que la tienda de WoW es bastante irrisoria y triste en comparación con juegos más jóvenes que tienen tiendas que son hasta 10 veces, 20 veces más grandes que la de World of Warcraft. Entonces realmente creo que también podrían traer unos pasos de batalla en el que haya eventos específicos. Pues ahora puedes comprar con el pase de batalla y obtener decoraciones basadas en dragones, o decoraciones basadas en el vacío, decoraciones basadas en la legión ardiente. Entonces yo creo que eso es una cosa que es importante y que deberían coger y deberían traerlas. Porque al final yo creo que incluso las personas que dicen que el housing pasan del housing, que no les interesa, que no les gusta. Pues yo creo que hasta esa gente al final acabaría haciéndose su casita y sus cosas. También podría traer de alguna profesión nueva, que esté así chula. Y también darle más importancia a las profesiones actuales. Actualmente las profesiones, aunque con algunas se saca bastante dinero en plan alquimia, la de los legendarios que ha habido y demás. Creo que las profesiones al final tienen como mucho boom durante un tiempo, pero luego a medida que avanza el parche o la expansión, pierden importancia. En cambio con el housing se le podía dar un protagonismo individual a cada una de las profesiones antiguas. Y poder coger y poder utilizarlas de nuevo y darles un poquito de vida. De hecho arqueología es tal vez de las profesiones así más, que no son de sacar dinero, pero son de coleccionista. Y es como, vale, saco cosas de arqueología, pero realmente es como, vale, pues ya está, no vale para nada más. Pues bueno, pues que aquí voy a sacar cosas para decorar tu casa. Y darle mucho más vida y mucha más profundidad a estas profesiones y bueno, y renacerlas básicamente. Sobre el tema del lore y el tema de las campañas, también me gustaría que añadiesen, aparte de más cosas de la armadura dinástica, porque ya sabéis que hay razas que aún no han tenido su, o no tienen más bien su armadura dinástica por ahí, que esto incluye una cadena de misiones bastante chula, en el que hablan un poquito de la raza, o hablan un poquito de cosas, a lo mejor, históricamente relevantes, ¿no? De esta raza y demás, como por ejemplo pasó con los elfos de sangre. Aunque esto falte, también creo que deberían añadir más, por ejemplo, los cazadores de demonios. Yo siempre he sido muy partidaria de pensar que Sargeras e Illidan están ahí en una ventanita de cristal, que pone romper en caso de emergencia. Entonces realmente creo que podrían usar a los cazadores de demonios para introducir un poquito de nuevo este lore o para dejar por ahí pistillas y cosas. Por ejemplo, estaría guay que Khadgar se presentase ante los cazadores de demonios y le cogiesen y le dijesen, hemos encontrado una energía que se parece mucho a la de la legión y me gustaría que vinieses a ayudarme a ver qué es lo que está sucediendo. Obviamente, esta cadena de misiones solamente le saldría a los cazadores de demonios, ¿vale? Estoy hablando de una campaña personalizada solamente para esta clase, ¿vale? Y que al finalmente, pues este poder, por lo que sea, llegas allí y ves que efectivamente es un poder demoniaco. Entonces tú, como Demon Hunter, lo que haces es absorber este poder para intentar ver de dónde procede y que esto salga como mal. Entonces tú, al absorber este poder, el Demon Hunter, el cazador de demonios, obtenga su por fin tercera rama de talentos y nueva especialización. Y que sea, pues a lo mejor un caster o otro tipo de melee con otra rama diferente o algo así. Creo que esto podría molar mucho, esto es una idea que se me ocurrió a mí hace tiempo. Y no sé, yo creo que podría estar guay porque encima te dan la rama, la tercera rama, y al mismo tiempo te están introduciendo que por ahí hay algo raro de la legión. Al final Sargeras no ha sido vencido, no hemos acabado con él. Entonces esto al final es una puerta abierta que está ahí y que puede traerla a Blizzard cuando quiera en algún momento. En Shadowlands, debido al funcionamiento de las expansiones de una clase nueva aquí, en la siguiente no, en la siguiente sí, pues en Shadowlands debería haber salido una clase nueva, pero no salió. Por lo que yo entiendo, espero y confío en que en esta siguiente expansión del 10.0 salga una clase nueva. En este caso debería, por lo que parece que va la expansión, ser tipo Dragon Ante o algo así. Esto podría traer de nuevo una nueva clase que tenga 4 especializaciones, ya que debido a la gran variedad de vuelos, podría ser que esta clase esté enfocada en los diferentes tipos de vuelo que hay. A ver, sé que hay más vuelos que 4 especializaciones, pero bueno, puede haber vuelos mezclados ahí en alguna, ¿sabes? Así que a lo mejor sea, pues eso, tanque healer de PSML y de PS Rango y que tenga 4 especializaciones y que cada una de ellas esté basada en 1 o 2 dragones aspecto. Meter razas nuevas yo considero que es un error, de hecho a mí me pareció muy abrumador cuando empezaron a meter una y otra y otra y otra vez razas aliadas. No me gustó demasiado que metieran tantísimas razas de repente, pero sí que creo que debería haber un sistema de personalización más desarrollado y más avanzado. A medida que ha avanzado el juego, han metido más y más personalización, pero creo que hace falta mucho más. A medida que vamos viendo el funcionamiento y obtención de dinero real de otros juegos, hemos visto que la personalización es muy importante. A la gente le gusta mucho ponerse cosas cookies o que su personaje parezca ahí súper fuerte, súper grande, guay, imponente. Es muy importante que la gente sienta una diferenciación de unos personajes a otros. Realmente en este juego la personalización es un poco un engaño, ¿no? Porque te sacan un set nuevo y básicamente te cambian el color de este set según la dificultad o el contenido en el que lo estés obteniendo. Pasa un poco como con las monturas. Actualmente Sadolans es la expansión donde más monturas de esa expansión en concreto hay por conseguir modelos nuevos como tal. O sea, tú coges las monturas y las separas por modelo diferente y luego recolors. Y en verdad hay un 40% solo de modelos nuevos. Todo lo demás son recolors y cosas así. Entonces realmente es como un poquito un engaño. Y creo que a la gente sí que le gusta mucho la personalización y cosas que destaquen. Por eso creo que la tienda debería tener muchas más cosas para comprar de personalización y no esperar a cada seis meses que parece que es lo único que esperan. En plan, pasan seis meses, te meto una cosa que si pagas los seis meses te la doy. Es como que solamente sacan cosas para que tú renueves. Y yo creo que la tienda debería ser mucho más grande y debería haber muchísimas más cosas para comprar. Ya sean pijamas de esos enterizos, de tipo Murloc, como el de Yeti pero en un Murloc o de otras cosas, ¿sabes? O sea, yo creo que debería haber muchísimas más cosas, reciclar otra vez y traer de nuevo los yelmos estos que había en el pasado de hielo, de corona de fuego y demás. Todo eso debería volver y debería haber mucho más. Al final a la gente le mola mucho que su personaje se sienta como suyo. O sea, cuando tú vas por el mundo y ves a alguien que va igual vestido que tú o con la misma estética que tú, eso no nos gusta, eso a la gente no le gusta. A la gente le gusta ver un personaje y que sepas quién es ese personaje. Yo, por ejemplo, cuando estoy en mi raid, raideando, pero yo sé quiénes son solamente por su estética. O sea, a mí se me pone uno al lado, veo la estética y sé que es Melisandri, sé que es Jisser, sé que es Narf. Incluso aunque se cambien de transfi, les reconozco, sé quiénes son. Pues esto también debería ser más así, que haya una personalización. En conclusión, la verdad es que al final quería hacer un vídeo corto, pero creo que se ha quedado un vídeo al final bastante largo. Espero no haberos aburrido demasiado y espero que compartáis mis opiniones. Seguramente me deje alguna cosa y me digáis, fuey, ¿qué opinas de tal? ¿Qué deberían hacer con tal? Y es como, pues de verdad, no lo he dicho en el vídeo, debería haberlo dicho. Al final son muchas cosas, las expansiones suelen traer mucho contenido nuevo. Obviamente no he mencionado contenido nuevo exclusivo de la expansión, como por ejemplo fueron las expediciones, los frentes de guerra, el embacer for Azeroth, Wensado, Lantorgas... Los eventos tipos así, de contenido individual, de desafío individual, creo que es importante de introducir, pero siempre que estén adaptados a que todas las clases, en todas las especializaciones se lo puedan pasar individualmente y no necesiten de ayuda adicional para poder cumplir o finalizar este contenido. Entonces sí, ¿este tipo de contenido me gustaría? Sí, pero que esté bien hecho. Y que realmente haya una recompensa real detrás de esto. Y bueno, lo dicho, seguramente me dejé cosillas y tal, pero me gustaría saber qué opináis vosotros, qué os gustaría, qué no os gustaría... Y nada, esperando con ansias el anuncio de la expansión. El martes a las 6 de la tarde haremos un stream, un directo, en el que veremos juntos estas novedades. O a lo mejor no, a lo mejor el martes me levanto y digo, pues hoy no hago stream, mañana miércoles ya hago un resumen y lo vemos todo. Ya veremos cómo me despierto ese día, así con el pie izquierdo o con el pie derecho, y ya vemos qué hacemos. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya veréis qué os ha parecido y qué queréis vosotros que traiga el 10.0. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Akunomatata!